El TSE, basado en la Providencia 235-2014, confirmó que no dará trámite a la solicitud de desafiliación, acción con la que pretendía continuar con sus giras políticas y evitar sanciones para su partido. Julio Solórzano, magistrado del Máximo Tribunal Electoral, explicó que la resolución es porque la agrupación está suspendida durante seis meses. No hay lugar a trámite porque no lo pueden hacer, puntualizó. En el documento del TSE se consigna que la solicitud de Valizón fue recibida días después de resolver la suspensión de ese y de otros diez partidos. Las señales evidencian un retroceso a la época de las dictaduras, de la censura, del totalitarismo, la parcialidad de las instituciones con los partidos gobernantes de turno, reaccionó Valizón. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas. 50 años.